como están espero que te encuentres bien en este vídeo vamos a enseñarte cómo descargar e instalar la aplicación de whatsapp aéreo en nuestro teléfono así que te vamos a enseñar cómo realizar estos pasos para que así puedas tener el apk de whatsapp aéreo totalmente fácil y rápido en tu teléfono como ser en este caso tenemos whatsapp el original así que para ello vamos a proceder a desinstalar para darle permiso a la pk de whatsapp aéreo que es y que lo estaríamos instalando en nuestro teléfono como ser en este caso vamos a des a desinstalar la aplicación de whatsapp pero antes de desinstalar primero vamos a hacer una copia de seguridad que cuando desinstalemos nuestro whatsapp aéreo para que así recupera nuestras conversaciones o chat que tengamos en nuestro whatsapp entonces para ello para hacer primero una una copia de seguridad para ello vamos a lo que sería aguas a estando acá vamos a entrar los ajustes del teléfono de whatsapp una vez estando acá vamos a ir a chat estando acá para ir vamos a ir a cuando dice copia de seguridad estando acá vamos a hacer una copia de seguridad en una cuenta de google entonces para ello seleccionamos una cuenta en este caso estamos dando permiso para que se para que se cree una copia de seguridad de nuestro whatsapp en este caso se está realizando lo que es creando una copia de seguridad bueno en este caso vamos a darle permiten permisos vamos a permitir que si vamos a ver una copia de seguridad como usted verá ya se hizo la copia de seguridad en nuestro teléfono una vez que hemos hecho esta copia de seguridad para ello vamos a proceder a desinstalar la aplicación whatsapp entramos acá vamos a desinstalar una vez que hemos hecho esto para que vamos a ir a nuestro navegador google estando acá vamos a escribir lo siguiente en el buscador una vez que hemos escrito esto vamos a dar clic para buscar lo que sería este sitio web estando acá para ello vamos a entrar acá una vez estando acá para ello en el buscador de acá vamos a escribir lo que sería whatsapp aéreo bueno en este caso está demorando así que esperemos un momento una vez que hemos bueno acá en el buscador vamos a vamos a escribir whatsapp aéreo una vez que hemos escrito esto vamos a ir lo que sería para buscar el aplicativo o el apk en este caso como sería en este caso acá tenemos whatsapp lo que sería aéreo la última versión así que damos clic acá una vez que estamos acá vamos a darle clic y dice descargar para así obtener el apk vamos a aceptar que si se va a descargar el apk de whatsapp aéreo para tener este aplicativo bueno en este caso vamos a continuar que si vamos a descargar este archivo permitimos que sí en este caso vamos a lo que sería descargar haces clic acá cuando dice descargar de todos modos hacemos clic nuevamente como sería en este caso si ustedes ven acá se está descargando el archivo el archivo del apk de whatsapp aéreo para que así lo descarguemos en nuestro teléfono bueno en este caso se está descargando el archivo así que vamos a esperar que se descargue totalmente rápido y fácil como ustedes ven acá se está descargando el archivo así que vamos a esperar que se instale totalmente rápido el apk para poder instalar whatsapp aéreo en nuestro teléfono espero que nos comentes te suscribas al canal y dejes un comentario que tal te pareció este vídeo y también puedes suscribirte al segundo canal de jesucito tv si no